Una disminución aproximada del 25% de los casos en las últimas semanas, pero así todo no nos alcanza para tener la incidencia adecuada para pasar de fase. El número de internaciones disminuyó un número importante, casi a la mitad por COVID. Lo que nosotros necesitamos es que los chicos vuelvan a la presencialidad porque es muy importante. Nosotros estamos trasladando al Consejo Deliberante y lo estamos trabajando en forma conjunta de hacer una audiencia pública. Una audiencia pública donde pasen distintos profesionales, los que piensan a favor, los que piensan a contra, todos los profesionales, incluso va a haber invitados, el Ministro de Educación, que puedan aportar su idea y que entre todos podamos pensar esto de la presencialidad. Se está haciendo un gran esfuerzo, se está vacunando. Si bien el esquema de vacunación completo es baja la cantidad, porque con dos dosis es baja, con una dosis también ya protege para enfermedad grave, para internación y para mortalidad. Facundo es un, bueno, un neurocientífico que nos llena de ilusiones, ¿no? De poder acompañar a Facundo y ojalá Facundo acepte el reto de ser candidato y poder empezar a trabajar para ser presidente en el 2023, ¿no? Pensamos que Facundo tiene que encabezar la lista y si no se llega a un acuerdo, bueno, está bueno que tengamos paso para que la participación popular pueda determinar quiénes son los candidatos y las cosas no se definan entre dos o tres, como se hacía durante mucho tiempo entre Gallo y Medianoche, ¿viste? Se sentaban tres tipos en un café y decidían una lista. Eso no tiene que ocurrir. La gente no me votó para estar acá y que yo después utilice este lugar para estar en otro lugar. Me votó para que trabaje acá en mi ciudad, para que haga cosas para mi ciudad, para que traiga mejoras y me parece que eso es lo que tengo que hacer. Es mi responsabilidad. Depende del escenario. Hay escenarios que pueden hacer que sea un hombre y hay escenarios que pueden hacer que sea una mujer. ¿Encabezas golía la lista del frente? Es indistinto en ese caso. Puede ser un hombre o una mujer.